...de una aldea de Alcalá la Real, que se llama La Pedriza... ...ah, muy bien, ¿ha venido alguna vez aquí a la feria? ...el año pasado fue la primera vez que vine, y este año he querido repetir... ...muy bien, ¿no has visto alguna vez en los pasos de Semana Santa, en Mar de Peña de Jaén? ...no, no lo he visto, no sé nada... ...sabe usted que este año se va a hacer en Jaén el día 13 de abril, en la Plaza Santa María... ...no, no lo sé, no sé... ...bueno, pues si le apetece, se hará en Jaén también, aparte de Mar de Peña de Jaén... ...¿lo que ha visto y le ha gustado, los romanos? ...sí, me ha encantado, eso me encanta... ...¿qué le han parecido los trajes? ...muy bien, me han parecido muy bien, muy logrado, muy logrado, sí... ...ha visto que la mayoría son gente joven, ¿qué le parece de que sea la gente joven... ...la que participe en todo esto? ...pues eso es lo que más me gusta, porque no se pierdan las costumbres... ...y nuestras raíces, porque la gente joven son los que van avanzando... ...efectivamente, es una tradición que todos los pueblos tenemos... ...y que hay que mantener la gracia a la gente joven que es la que nos tiene que ayudar... ...¿a usted le parece eso es lo mejor, verdad? ...yo sí, eso es lo mejor, que no se pierdan las cosas... ...lo animan todos... ...yo sí, sí, mucho... ...vos ha sido muy amable, muchísimas gracias... ...a vosotros, gracias... ...¿Soy? ...somos de Linares... ...¿os gusta la Semana Santa? ...eh, ¿qué? ...no, nosotros representamos a las fiestas ibero-romanas de Cástulo... ...se celebran del 6... ...del 9 al 12 de mayo... ...del 9 al 12 de mayo... ...y participamos, pues este año somos 600 personas... ...y participamos los que somos romanos, iberos y cartagineses... ...luego se hace en la Plaza de Toros un circo romano... ...donde hay una empresa, gente especialista... ...donde hacen luchas de gladiadores... ...sale en Carreras de Cuádrigas... ...y la verdad que es muy bonito, es un espectáculo, es un espectáculo... ...muy divertido... ...¿alguna vez habéis visto los pasos de Semana Santa de Valdepeñas de Jaén? ...no, no, no lo hemos visto... ...hemos visto los de Jaén Ciudad, el famoso abuelo, pero a Valdepeñas no hemos oído... ...habéis visto procesiones, pero nunca lo que es la pasión de Cristo... ...en representación, ¿no? ...no, no, no lo hemos visto... ...no lo hemos visto, que es real, con actores reales... ...¿ah, sí? ...como por ejemplo lo que acabáis de ver, que solamente habéis visto romanos... ...unos pocos romanos... ...aparte estarían todos los demás personajes... ...este año, el día 13, se hará en Jaén, el día 13 de abril... ...o si os gusta la Semana Santa... ...nos encanta... ...nos encanta, sí, muy bonito... ...sí, sí, sí, vamos, iremos, claro que sí, en cada entidad... ...sí, sí, en abril, ¿no? en abril, ¿vale? ...el día 13... ...vale, bueno, muchas gracias... ...y los trajes, ¿cómo han aparecido? ...muy bien, muy bien, está muy bien... ...más ambientado... ...más ambientado, muy bien... ...como habéis visto, la mayoría son gente joven... ...¿vosotros qué opináis de que sea la gente joven... ...los que sigan este tipo de tradiciones? ...por supuesto que tiene que seguirlo... ...porque si la gente joven no coge las tradiciones de su tierra... ...sá que no se pierde... ...la tradición se transmite el boca a boca... ...es decir, no va a ser poner cartelitos... ...sino va a ser que... ...tú abuelos, tus padres y todo tu hijo... ...tradiciones el boca a boca no se debe perder nunca... ...cabo que sí... ...perfecto... ...de dónde es usted... ...de Alcalá a la Real... ...me ha comentado que le gusta la Semana Santa antes... ...sí, sí, bastante... ...además soy cofrada y también soy costalero en... ...en algunas cofradías de Alcalá a la Real... ...me llama mucho la atención que eres muy joven... ...y que te guste participar en estas cosas... ...¿cómo lo ves de que una persona joven... ...mantenga las tradiciones de tu pueblo? ...bueno, yo además... ...es que soy el concejado de obra, servicio y festejo... ...de Alcalá a la Real... ...entonces creo que los jóvenes somos muy importantes... ...en toda la vida diaria... ...y en todos los sectores y en todos los ámbitos... ...de la población... ...porque los jóvenes también tenemos que aportar... ...nuestra idea y nuestro granito de harina... ...para que todo... ...todo siga avanzando... ...y siempre también... ...en contacto con nuestros mayores... ...que tienen que también pues... ...aportarnos pues todas sus experiencias... ...y todo lo que ellos ya conocen... ...a la nueva gente... ...pero también siempre sumando... ...para que... ...para continuar y para que todo sea... ...engradecer las fiestas... ...y en el tema pues este... ...la Semana Santa pues yo creo que igual ¿no?... ...siempre hay que... ...los jóvenes también tenemos que ir enganchándonos... ...y sumando... ...para que la Semana Santa pues... ...pues siga creciendo. ...¿no has visto alguna vez en Valdepeña de Jaén... ...en los pasos de Semana Santa? ...no la verdad que no... ...yo en Semana Santa es que me gusta... ...estar en mi pueblo... ...ya le digo que... ...que soy costalero en algunas... ...en varias cofradías de... ...de Alcalá en 12 en Semana Santa... ...no me muevo de... ...de Alcalá. ...el sábado 13 de abril... ...lo vamos a representar en Jaén... ...en la Plaza Santa María... ...es bonito... ...nos encantaría que si pudiera y pues lo viera ahí... ...vale... ...pues lo anotamos y lo tendremos en cuenta... ...para poder acercarnos. ¿Qué te han parecido los trajes que has visto? La verdad que es muy original... ...en Alcalá tenemos también... ...una cosa parecida... ...la confradía de los apóstoles... ...que también... ...procesiones... ...en varias profesiones... ...en varias cofradías... ...el jueves y el viernes... ...viernes santo... ...y también algo... ...algo parecido, algo similar... ...pero la verdad que es una idea... ...original y diferente. Bueno, es como puedes ver... ...una representación lo que se hace... ...de lo que es toda la pasión de Cristo... ...con apóstoles, romanos, todo... ...desde el paso de Abraham... ...que es el Antiguo Testamento... ...hasta todo lo que es el Nuevo Testamento... ...con la Santa Cena... ...en oración en el huerto... ...hasta que prenderán Jesús... ...para eso animáis el 13 de abril en Jaén. Pues muchas gracias... ...y si podemos ya estaremos. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. ¿Qué tal? ¿De dónde soy? De Menjibat. Muy bien, ¿os gusta la Semana Santa? Pues la verdad que sí... ...que nos gusta la Semana Santa... ...sí. ¿Alguna vez habéis visto una representación... ...de todo lo que es la Pasión de Cristo? Pues la verdad es que no... ...nos hemos quedado sorprendidas... ...porque es la primera vez que venimos aquí... ...a la Feria de los Pueblos... ...pero no hemos visto esta representación... ...tan interesante... ...está muy bien la verdad. Esto se hace en muchos pueblos... ...pero en este caso lo que estáis viendo... ...serían Maldepeñas de Jaén... ...y el jueves... ...perdón, el jueves Maldepeñas de Jaén... ...y el día 13 de sábado... ...en Jaén en la Plaza Santa María... ...por si os animáis... ...¿qué os parece entonces lo que estáis viendo? Pues una representación fantástica... ...yo creo que son actores... ...si no lo son, poco le falta... ...fenomenal. Como podéis ver son mucha gente joven... ...los que participan... ...¿vosotros animaríais a la gente joven... ...a que mantuviera su tradición de su pueblo? Sí, sí. Que no se pierda, ¿verdad? Que no se pierda... ...nuestra tradición, nuestra vivencia... ...nuestro modo de vida... ...está genial... ...animamos a la gente joven. Y los trajes como ha parecido. También muy... Todo muy conseguido... ...sí, muy bien. Muy bien la verdad. No me da nada. Sí. Pues me alegro mucho... ...muchas gracias por vuestra atención... ...y me encantaría veros... ...viendo la representación. Muy bien, seguro que sí que estamos. Seguro, ahora es buena visita. Vale. El día 13, sábado... ...en la Plaza Santa María. Muchas gracias. A vosotras, gracias. A vosotras, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde es usted? De la Opera. Muy bien, ¿le gusta la Semana Santa? Sí. ¿Y qué le ha parecido lo que está viendo? Pues... ...una cosa muy llamativa, ¿no? Porque es la representación... ...de la Semana Santa... ...de la muerte, pasión... ...y pasión de Jesucristo. Si se fija usted... ...la mayoría son gente joven... ...los que participan en esto... ...¿cómo lo ve usted que sean los jóvenes... ...los que nos ayuden a mantener una tradición... ...de lo que son otros pueblos? Este es el reflejo de lo que está pasando hoy día... ...en los pueblos de Jaén... ...que son los jóvenes los que han tomado... ...el relevo de la Semana Santa... ...y son ellos los que están al frente de las cofradías... ...de las bandas de música... ...de las asociaciones musicales... ...y gracias a ellos... ...está perviviendo nuestra Semana Santa... ...por tanto, para mí una satisfacción... ...que sean los jóvenes los que tomen las riendas... ...para que no se pierda esta buena tradición nuestra. Deberíamos de animar a los jóvenes... ...a más jóvenes a que participen y nos ayuden... ...porque son muchos personajes... ...los que llevan todo este proyecto, ¿verdad? Claro, y a la Semana Santa como actividad conjunta... ...que requiere pues no solamente de jóvenes... ...que estén en las cofradías... ...sino también jóvenes que participen... ...en las bandas de correntes y tambores... ...en las asociaciones musicales... ...en este tipo de representaciones... ...que hay mucha variedad y por tanto... ...necesitamos la gente joven que tire del carro... ...y que pues para eso, para que no se pierda esta tradición. ¿Ha visto usted alguna vez en esta representación... ...en Valdepeña de Jaén... ...que se hace el jueves santo por la noche? No lo he visto, aquí en la Feria de los Pueblos... ...sí que he tenido la oportunidad de verlos... ...pero no he estado personalmente en Valdepeña. Me atrevería a decir, bueno me atrevería... ...me encantaría decirle que este año se va a... ...a representar el día 13 de abril sábado... ...en Jaén, en la Plaza Santa María... ...por si le apetece venir a vernos. Si puedo no lo dude usted que iré, muchas gracias. ¿Los trajes que le han parecido? Muy originales y yo creo que muy... ...muy de la época, ¿no?, como tiene que ser... ...cuando uno hace una representación de este tipo... ...tiene que cuidar todos los detalles... ...y yo creo que están muy cuidados, muy conseguidos... ...y muy reales, muy realistas. Muchísimas gracias, ha sido un placer hablar con usted. A usted. ¿De dónde a usted? De Huesa. Bueno, alcalde de la localidad de Huesa. Ya me ha dicho que ha estado viendo la representación... ...de los pasos de Semana Santa de Valdepeña de Jaén... ...¿en qué le ha parecido lo que ha visto? Pues la verdad que es muy interesante... ...porque además la interpretación se hace en vivo... ...y la caracterización, la verdad que está muy conseguida... ...los trajes también... ...y creo que es una parte más de la cultura... ...tan variada y rica que tenemos en la provincia, ¿no? Me parece muy bien. Una cosa que deben de mantener todos los pueblos... ...una tradición, ¿verdad?, porque es una cosa de mucho... ...una tradición de muchos años... ...y usted, ¿qué opina que sea la gente joven... ...la que deba de hacer estas cosas y mantener estas tradiciones? Pues creo que es garantizarnos el relevo intergeneracional... ...de lo que es nuestras tradiciones y costumbres... ...si no fuese así, nuestros mayores al final... ...dejan de existir por ciclo natural de la vida... ...y si no es la gente joven, difícilmente lo vamos a mantener. Bueno, entonces usted anima verdaderamente a la gente joven... ...a que participe y sobre todo que nos ayuden a nosotros... ...a tener personajes, para poder que esto no se pierda, ¿verdad? Desde luego que sí, además los chavales jóvenes... ...que iban viendo el recorrido según se ha ido trazando el trayecto... ...los chavales jóvenes se ven revelados en un espejo... ...donde por qué no en sus pueblos lo pueden hacer... ...o sea que hay un reclamo también. ¿Entonces usted como alcalde de Huesa... ...que no nos ha visto ni una vez la representación de Semana Santa? No, pero me ha picado la curiosidad de acercarme y verlo, insisto. No sé si le han dado un folleto, pero es el Jueves Santo... ...en Valdepeñas de Jaén por la noche... ...pero el día 13 de abril, sábado... ...también se va a hacer en la Plaza Santa María, aquí en Jaén. Le animo a que vaya a vernos. Me anote una fecha y otra y si no un día u otro lo asistiremos, de verdad. Bueno, pues no le molesto más, ha sido un placer hablar con usted. Para nada, molestia. Un saludo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.